¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo estáis? Soy Pablo Castillo, Neorider e Irene de Aro o Irene Machaque. ¿Qué tal estáis? Pues nosotros en nuestra preciosa Granada pegándonos un paseíto de domingo y apurando las últimas horas del fin de semana para descansar, para desconectar y para hacer las cosas que nos gustan. Exacto, hoy la cosa se ha torcido porque hoy me tocaban dos horitas de entrenamiento suaves de cara a la sonrisa de Rafa pero ayer, pues en el vídeo que os conté el otro día del tema de los planes de entrenamiento y del principio de individualidad pues después me fui a entrenar y pues hice series de 300 metros que me tocaban y por alguna razón pues el isquio se me sobrecargó, el isquio de la pierna izquierda y me hice un poco de malestar, de daño, tanto en el isquio como en la zona lumbar. Entonces pues bueno, hoy pues dije mira, me hace mucha ilusión salir porque además había quedado con un cliente de entrenamiento para salir con él y demás y bueno, íbamos a ir pero al final pues se torció un poco el tema y lo mejor cuando te encuentras así pues no fuerzas la máquina un poco y decir bueno pues hoy que nos toca pues nada, descansar, recuperar y eso es un poco lo que hoy os queremos contar en el vídeo aunque Irene sí que se ha ido por ahí, ¿no? Sí, pero ya os lo cuento un poquito más adelante y el prático Dice, oye tío, tío. ¿Tú cuántas veces has estado en Londres? Dice, pues yo, no sé, dos o tres. Y tú, dice, pues yo, una o ninguna. Estamos pasando ahora mismo por la calle más fría de Granada. Que curiosamente le llaman, bueno, se llama la calle de la cárcel. Y vamos hacia el pie de la torre, que es esa torre gigantesca que ahora vamos a ver, pero ya no se ve. Está muy oscuro ya. Si os la enseño un poco, a ver, que está ahí. A ver, a ver, le doy la vuelta a la cámara. Esa torre. A esa torre, perdóname, me pongo bien. A esa torre, aunque ahí la veis muy grande, aún le falta un cuerpo superior arriba del todo. Pero parece ser que Diego de Siloé, el constructor de la catedral, pues murió antes de que se pudiera terminar. Y los discípulos que siguieron la terminación de la catedral no lo consiguieron. Y entonces nos quedamos otros con el cuerpo superior. Pero aquí estamos, como veis, esta es la base de la torre. Y por eso se llama esta calle y esta esquina en el pie de la torre. Y bueno, lo que os hemos dicho. Aquí veis que nunca nos falta el humor, que eso es fundamental. Y ya sabéis que si tenéis la más mínima duda de que os duele algo, de que tenéis una molestia o de lo que sea, como os ha dicho Irene alguna vez, más vale entrenar y correr al día siguiente, después de recuperaros, que no correr ese día después y que luego nunca más volváis a correr. Yo siempre digo que a mí lo que me gusta en realidad es entrenar. Me gusta correr, me gusta entrenar y me gusta poder disfrutar de mi cuerpo en buenas condiciones. Así que no me vale de nada correr por correr en un entrenamiento en el que me la juegue. Totalmente. Así que tenéis cuidado, sed sensatos cuando entrenéis. Por supuesto, seguid los planes de entrenamiento que os mandamos los entrenadores. Pero si en un momento dado tenéis que parar o tenéis que hacer algo, pues oye, se lo comentáis a vuestro entrenador. Si podéis, oye, mira, me pasa esto, ¿qué crees que hago? Y seguro que os dará la mejor respuesta posible. Y muchas veces esa respuesta será que descanses y que te recuperes. Así que nada, chicos. Y bueno, yo creo que con este fondo que tenemos, que es un telón verde, que es que hemos puesto una tela verde para hacer este fondo de un croma. Esto es la Plaza de las Pasigas. Y lo que tenemos detrás es la Catedral de Granada. Ahí está, ahí está. Y bueno, con este fondo yo creo que nos vamos a despedir y vamos a dejar ya este vídeo un poco raro de hoy. Pero bueno, que espero que os sirva para pensar un poquito en que hay que cuidar y cuidarse, que tenemos un solo cuerpo y un solo chasis. Y que a veces menos es más, así que ya lo sabéis. Y nada, ya sabéis que os podéis suscribir si os gusta, le podéis dar un like si os gusta el vídeo. Sed muy felices. Y nunca, nunca dejéis el trail. Adiós. Adiós.